El hecho de haber podido pisar ese escenario tantas veces como presentadora y haber recibido de directores de orquesta, de coros, de solistas, expresiones como el honor de estar en esta sala, estoy fascinado con lo que veo, había escuchado hablar de ella, pero estar aquí representa tantas otras emociones. El auditorio y yo somos contemporáneos. Crecí en la conciencia del privilegio que tenemos los sanjuaninos de contar con una sala de esta jerarquía y es mi deseo en estos 50 años que las generaciones venideras se encarguen de ponerlo en valor siempre.